Ezequiel, buen día. Buen día, Omar. Buen día para vos y para todo el equipo. 29 años. Claro. Porque acá estamos abrigados. No, hay que aprovechar este día, Omar. Sale a correr así en la sualla. La temperatura ahí en este momento, ¿qué valor es, Ezequiel? Y aproximadamente, te lo confirmo, te lo confirmo en este momento, porque recién estaban variando con algunos valores nuevos en Concepción. Te digo que corre un viento espectacular. Está ideal en este momento para estar así en Remerita. 14 grados la temperatura actual en el sur de la provincia. Chiquito. Todos sorprendidos. Bueno, Ezequiel, vamos a la agenda informativa cuando faltan 4 minutos para las 12.30. ¿Qué tenemos en Concepción? Sí, lo que se acaba de dar a conocer, estamos en el hospital regional Miguel Velasco, y estamos con la doctora Adriana Bueno, que nos va a comentar, porque se han confirmado ya dos casos Delta en la ciudad de Concepción. Ayer hablamos con el director Rodolfo Secanti, nos decía que todavía no había, ante los rumores de algunos casos. Hoy se han confirmado. Vamos a preguntar quiénes son, cómo están, y también cómo está la situación actual de los trabajadores de la salud en cuanto al COVID-19, recordando que circulación comunitaria de Manaos y Delta. Bueno, doctora, buen día, comentenos un poquito esta mala noticia, si se quiere, ya dos casos en Concepción de la variante de Delta. Así es, en horas de la tarde hemos recibido la información, y bueno, lamentablemente lo hemos identificado porque uno lo busca y solicita, ¿no es cierto?, también la identificación de las variantes, porque estamos rodeados. En lugares muy cercanos ya teníamos esa confirmación, Aguilares, Montero, Famayá. Y Concepción es una ciudad de mucha afluencia de gente, es como el epicentro del sur, así que la verdad que lo raro era que todavía no hubiéramos tenido esta confirmación. Desafortunadamente, es doblemente desafortunada la novedad, porque es en la ciudad nuestra y además en dos compañeros de trabajo, una médica y una enfermera, y bueno... Los dos deltas son dos profesionales médicos. Dos personal de la salud. Una médica y una enfermera nuestra, y bueno, y tenemos también en proceso de identificación otras personas que también han dado positivos para COVID, pero todavía no sabemos qué variante es la que se trata. Si ya hay dos casos de Delta acá en Concepción, hay una circulación comunitaria en toda la provincia, significa que si se sigue testeando, se sigue chopando, van a salir muchos más casos también de la Delta inclusive. Así es, especialmente porque hay mucha gente que está vacunada, por ejemplo, con estas mismas compañeras. Entonces, los síntomas en algunos de ellos son, o no existen o son mínimos. ¿Sí? Entonces, hemos podido identificar a otros positivos porque fuimos a testearlos, porque fuimos a buscarlos, y bueno, y algunos eran asintomáticos y sin embargo dieron positivo el análisis también. Entonces, hay que concurrir a testearse. Lo que uno le quiere transmitir a la población es lo de siempre. Aunque parezca la prédica en el desierto, esperemos que no sea así. Apenas 20 personas por día vienen a este hospital a isoparse hoy en día. Sí, un poco más, un poco más, 40. Pero pasábamos los 100 casos por día, y ahora eso es muy poquito. Entonces, lo que le decimos a la gente es que la pandemia no terminó. A pesar de que somos nosotros los que lo decimos en contra de todas las medidas que se dictan, que el aforo de 100%, que esto, que aquello, que todo está como normal, donde ya se hacen muchas reuniones familiares y también sociales, donde la gente ha vuelto a sociabilizar en el momento de compartir comida, donde muchos ya no cargan la protección ocular, tampoco el alcohol en gel ni el alcohol líquido para las manos, como siempre era, que lo teníamos bien en la mano. Y todo eso lo tenemos que recordar, porque no ha terminado esto. Y bueno, en la sumatoria de casos, lamentablemente, también tenemos la posibilidad de encontrar a alguna gente que está con sus defensas bajas y que seguramente va a requerir internación. ¿Cuál es la situación actual, se ha identificado Delta? ¿Cómo están pasando este momento en cuanto a síntomas y demás? ¿Están internados, están en su casa? La colega ya ha sido dada de alta, ha estado tres días internada, no en terapia intensiva, y nuestra compañera enfermera está en su domicilio, está siendo seguida, por supuesto, por nosotros. Hoy mismo, inclusive, se le va a hacer por protocolo también una tomografía. Y están todos ellos, digamos, compensados. Tenemos otro compañero también internado en este momento, porque necesita un poquito de oxígeno, pero por ahora está compensado. Hay que ver cómo se van desarrollando los signos y síntomas. Y bueno, y con mucho cuidado, por supuesto, y también solicitando como trabajadores de la salud que nosotros también ya necesitamos la tercera dosis. No podemos seguir esperando. Somos, como está a la vista, los más expuestos. Hay mucha gente que viene al hospital, que quiere estar con su enfermo y tiene que comprender que tiene que ser restringido al más estricto, a la visita más necesaria. Y pregunten por teléfono, pero traten de no ir a visitar, porque eso también hace a la circulación de la gente. A veces, cuando restringimos esto, comienzan como a demandarnos a los políticos que tienen conocido. Ellos hablan al Ciprosa, hablan a la ministra. Y la verdad que es para ellos, para el bienestar de ellos, de que tienen que tratar de ir en contra de esa cuestión cultural de que hay un enfermo y toda la familia a la vuelta. Le agradecemos a la doctora Adriana Buen en esta jornada, Omar. La importancia, ¿no? La pandemia no ha terminado. Ya están los casos que se decían en Concepción, que era el lugar que todavía no tenía los casos de Delta y demás. Y la importancia también de tener las vacunas, porque por eso también son casos más leves en cuanto a síntomas. No hay el número elevado de mortandad que había. Así que ese es el mensaje. Y la información oficial hoy desde el Hospital Regional de Concepción junto a la doctora Buen, Omar. Buenos días, Ezequiel. Buen mediodía. Saludo para la doctora Adriana Buen. Y en el transcurso de la próxima semana nos comprometemos, Ezequiel, a hablar del tema salarial, porque también recordamos que Cita es el gremio que siempre lleva la voz cantante de aquellos que están por allí no conforme con la representación de otros sectores de la sanidad. Así que va a ser propicia la oportunidad para conversar con la doctora Adriana Buen. Un abrazo y saludos para ella. Muy bien, Omar. Hablaremos del tema salarial la próxima semana. Adelante ustedes en el piso. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahí el juvenil Ezequiel.